¡Muy buenas gente hermosa! ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo capítulo de Mountain Blade Banking Conquest. Antes que nada recordar siempre darle a la campanita si nuestra comunidad crece y tendréis las notificaciones antes de tiempo. Atacaremos el campamento si hemos hecho la prueba hemos sacado una buena taja le hemos vendido un par de veces a los ladrones a estos renegados pero ahora los atacaremos más que nada para hacer la prueba de cara al futuro ya que estamos por lo que me han dicho prácticamente al principio del juego aunque hemos avanzado bastante pero bueno mira vamos a atacar la guarida bien que me sigan no sea que la liemos y buscamos primero cuando ataquemos un lugar así cerrado hay que buscar primero las alturas a ver si hay algo por ahí abajo hay uno o dos ahí arriba no se ve nada así que vamos directo contra estos aún sigo con un poco de catarro así que si toso no os preocupéis estoy bien simplemente que si os molesta bueno disculpadme de antemano tranquilidad partí ahora partí que he pasado en toda la jeta vale seguidme que no se os vaya la olla vale 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 ahí tenemos una cuevita aquí tenemos otra cuevita y ahí vienen dos más son dos como antes que no vengan más gente bien lo otro que quiero hacer este capítulo a ver si podemos completarlo esto es el tema de de la hola y esto que estamos fantasmas son fantasmas vale lo que os decía mira ahí me ha aparecido otro es completar las misiones a que nos dan un montón de pasta por el oló 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 por parar una guerra que cabrón vale no es completar el la misión esta de de parar la guerra entre el reino de alba donde estamos y el reino de nortu reino hermano nórdico por así decirlo es que iba a decir reino vikingo pero hablar de reino vikingo es complicado gente no es tan fácil decirlo es más es bastante incorrecto decir un reino vikingo pero bueno ya hablaremos de esos memes bien no lo que os decía completar esa misión a ver si podemos hacer también la de nortu que hay que buscar su longsport que anda por ahí por la vuelta y no lo hemos encontrado aún vale 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 que queda queda ahí no como así siguen apareciendo fantasmas por detrás esas codas son mágicas vale ese es el ultimo no chau si era el ultimo vale si si esto es casi todo lo que le hemos vendido si 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 miren 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 si esto lo hemos vendido lo que haremos es intentar hacer esa misión de que nos da un montón de dinero buscamos buscar al nordbeck y a ver si podemos seguir limpiando un poco más el reino no a ver si podemos sacar una taja de más sobre todo por el tema de la experiencia que es lo que me han recomendado a maxime sacar experiencia y a lo tonto vale tú 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 sí mejor no porque así hacemos un poquito de lugar para para alguna boscada más bueno deberíamos vender esto pero como siempre lo venderemos atacaremos otro y no nos queda lugar para más cositas bueno también quiero dar un par de vueltas por los pueblos de acá que no nos hemos conocido de aquí al norte no del reino de alban y a ver que hay no si que quizás si no sale alguna hay una cosita nueva vale este es el reino nórdico también lo que tenemos ahí el del dia vale este quien conoce hemos hablado con el es que hay bastante nobles en este reino no sé si hemos hablado con todos ya hola si ya hemos hablado contigo vale teníamos una misión con él ya no me acuerdo cuál es ah la de capturar un gol o aquel vale bueno más que para ganar experiencia o algo en el tema bueno son unas ratas nos da para estamos bien un gil de ahí un poco tiene que descansar comida bien ese tipo de misiones sobre todo sirven para para mejorar la como es el estatuto con esta gente que te reconozcan mejor para decirle eh mira experiencia por entrenamiento esto lo tenemos por los compañeros que tenemos tienen la habilidad de entrenamiento y bueno mira creo que nosotros también eh mira tenemos que mejorar esto eran vale vale si es que teníamos cositas le metemos a tratar heridas porque la vez pasada nos comimos eso y nos bajó el carisma un punto y esto no sé lucha a dos manos que quiere hacer un un espartacus vamos a hacer un espartacus declaración guerra wake sex con el reino el glitch bueno vale vale no northbound donde vas cabrón hostia me voy a cabrón deberíamos darlo enseguida pero bueno mira es lo que hay hay señor no está por aquí no sabemos dónde está jo jo vale 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 está en vale 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 hostia con los nombres no vale salir un tar tarugo eh petrus lo hago por ahí monasterio pero vamos a ir por la costa a ver si no no necesitamos descansar realmente balduin balduin porque me suena balduin ahí va bien balduin vale este pueblito perdido ahí en nada estaba pensando hacer por la costa porque estamos cortando camino así vamos vamos a ir a estos pueblos que tiene pinta que no hay nada por aquí no no eh tú quién eres eh barquitos tiene orden hija de vino la noche a ver si lo encontramos capaz que aposta por aquí y le podríamos hablar pero no ya veo que nada vamos 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 Wtml no sé si con esto hemos hablado Ah, no hemos hablado, miren, otro más Acabé nos da algo para hacer Bueno, nada Vale, eh, ¿qué más? Bueno, es que justo hemos agarrado un camino largo donde quedan todos Ahora que estaba pensando, disculpen si me quedo a veces medio callado Porque estoy pensando en varias cosas de los últimos capítulos Uno de los nobles nos había dicho que había una especie de fiesta o algo ¿Y esto? O lo, esto tenía que darle, les podía dar a tomar por culo Ese tiempo tengo ganas y ese momento guardamos Y batalla No, que es, uno de los nobles había dicho que había una fiesta o algo Una reunión por donde ¿Me suena? No sé si a ustedes os suena, pero algo recuerdo Bueno, como siempre, recordad, nuestra estrategia es Escuderos adelante, lanceros un poco detrás y un poco más detrás vienen los alqueros Y preparamos la caballería para cuando carguen Eh, atacar los flancos O si vemos que están un poco debilitados ya cargamos directamente El otro, nuestros lanceros también tienen sus propios escudos Lo cual viene de putísima madre Porque siempre los escudos nos quedan un poco hacia la izquierda de la formación de lanceros Y hasta hace un par de batallas no cubrían bien, pero ahora sí Tampoco son la gran maravilla, pero bueno Nos ha ido súper bien con esta estrategia Le agradezco al capitán Apolo por habernos Sugerido darnos estos Ah, habernos dado estos consejos Y bueno, miren, 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 los arqueros ya están ahí Ahí vienen Hostia, si no, eran 80 Estos son un montón Me parece que tiene pinta de hacer un poco de desgaste, eh Vamos a adelantarlos un poquito con la duda Pero tiene pinta de hacer un poco de desgaste, eh Ah, y siempre hay que conseguir una posición alta Eso es lo mejor, gente Vale Y este capítulo también quiero aprovecharlo para dar un poco de vueltas para conocernos Porque nos hemos concentrado hasta ahí en la capital Pero claro, no, realmente Y no hemos recorrido mucho más De ir cazando grupos de ladrones y esas cosas Y de vikingos también Con los vikingos nos están siendo muy bien Son de lejos los guerreros más duros que los que hemos enfrentado Así que en el momento que podamos contratar a vikingos ya los bestias Hostia, están cargando un montón, ¿no? A ver cómo aguantan Por ahora están aguantando los bestias Son, son Hola, 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 hola No, 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 no Por ahora va bien, ¿eh? ¿Y hay alguno que está huyendo o qué? No, no está huyendo Pero han caído bastante de ellos, ¿eh? Mira aquel de atrás como Como va reculando el cabrón ¡Holo, holo, neto! ¿Por qué están huyendo? Vamos a cargar Vale, caballería y lancero ¡Ah! Toma por culo ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Hostia, y ahora los vamos a rodear, ¿eh? ¡Eh! ¿Dónde vas, cabrón? ¡Chau! 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 ¡Madre mía! ¡Qué masacre, por culo! ¿Lo veis, no? ¿Pos podan cayendo? Vale, 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 vale ¡Vamos por aquí! ¡Tú! ¡Eh! ¡Valiente este! ¡Chau! ¡Ahí va la gallería! ¡Chau! 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 ¿Queda alguno? ¡Eh! ¿Dónde va la gallería? ¡Vamos, pachá! ¡Ah! ¡Otra! Tengo que conseguir un caballo Pero antes Recordad que Después de dar vueltas por este reino ¡Eh! No nos deja Aquí sí que hay gente Sí, ahí están ¡Eh! Comprar los barcos Un caballo también ¡Bueee! Recordad también Que somos Berserker Ya la tenía escondida, ¿eh? Es que ahora me acuerdo Que con la T se activa Bueno, veo que hay que activarla En el furor de la batalla Pensé que íbamos a robar más Pero no No, no, no Quedan en los cuantos Acá ¡Eh! ¡Que hay bastantes millones! ¡Claro! ¡Ah! No, por culo Vale A cargar ¡No, no, no! ¡No te hagas la locos! ¡Eh! ¡Chao! ¡Claro! ¡Ya bajó un caballo! ¡Claro ya está! ¡Chao! ¡Hala, hala! A ver si de acá tenemos suerte ¡Qué mata de suerte! Vamos a practicar el tema del tiro lejano, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a correr, ¿no? Bueno, sí Yo correría mucho Si me hubiera una guarda así De bestias Bueno, pero esto ya está, me parece ¿Y estos tiran para atrás? ¿Por qué? Ah, bueno, pues ya está ¡Vale! ¡Eh! Pues nos ha ido muy bien, ¿no? Hemos capturado 30 ¡Qué bestialidad! Eran 80, ¿eh? Recordad Hemos hecho una buena masacre ¡Hostia! Que nos olvidamos de venderme cago en todo ¡Ay! Estas son cosas bonitas ¡Hostia! Un montón de mierda, ¿eh? Sí, sí, sí Nos vamos a hacer un buen dinerillo Y estaba pensando con el tema de... De la misión de parar la guerra Primero ir a hablar con el rey de Northumbria El Eldoran ese Y después hablar con el noble de acá Del reino de Alvan Pero por un tema simplemente funcional, ¿eh? Porque me huele que va a ser más fácil convencer al noble que al rey Y segundo Que cuando terminemos la misión tenemos que cobrarla aquí al lado O sea, aquí nomás Entonces ya estaríamos en el reino Esa es la idea que tengo Para que en el transcurso del capítulo lo cambiamos, ¿eh? Y hacemos otra cosa Pero es la idea que tengo Bueno, vamos a sacar dinerillo Ahí va Este escudo Lanza la paga más Y ya está, ¿no? Y ya está Sí No nos perdemos gran cosa Son un montón de cosas que sumadas hacen dinerillo Pero bueno, mira Cosas peores no pasaban Vale Ganáis... Bueno, a esto le hemos sacado algo de dinero Miren, miren, miren cómo huye ese ¡No huyáis, felones! Vale Mmm, ahí hay un... Ahí está el rey ¿Este quién es? Creo que este es el de la cara pintada No sé, siempre... Nunca tiene nada para nosotros este cabrón Anda, que te das por saco Vale, este es el rey A ver si nos tiene algo para... Todo bonito para decir Vale Lo que tenemos que buscar es un vendedor... Un esclavista Pero no Aquí no hay nada La viuda alegre Bueno, vamos a vender cosas Bueno, tenemos dinero creo que por un par de semanas Habíamos quedado debiendo, ¿no? Dinero la última vez Ya nos enteraremos que se nos quejó uno de los compañeros Ah, bueno, el del muro de Adriano Que por cierto pasaremos nuevamente por sus tierras Cuando vayamos a hablar con el rey Bueno, no está mal No, no está muy peniqueta Está bien Me gusta Vale Tendríamos que ver lo de los Nordmen por aquí No sé qué hacer gente Clérigo cristiano Vamos a ver bien la misión Imagina de notas El Pinky Mork No El maestro de Puerto de Madrid Bueno, esto es lo del libro, vale Destruir la guarida de los bandidos Se renace detrás de vuelta al esclavo Ah, bueno, esto tenemos que ir a Irlanda No, esto es lo de la serpiente Bueno, no sé Vale, reino de... Ahí va con el Jarlalf Eldoman Aldrate Eldoman Sumas y el Jarlfan Ragnarana de Narsom Bueno Vale, esto La aldea Balduin cerca de Adolf Pertence a Dolmej Del reino de Alman Su propiedad es rico, hostia Y tenemos a... Vale Vale, vale 19 años este de chavalito Vale Esto lo habíamos visto Ahí está Saca DUM DUM Es de al lado Este no es No, este no es Es que tiene Es que Balduin está acá al lado Pero bueno, vale Pero bueno, vale Ha terminado el entrenamiento por hoy Doscientos setenta No, no está nada más Nada más Vale A ver si aparece por acá la vuelta No hay nadie acá en Balduin Ahí está lo de la cama de la cama de enero Ah, y sí, lo de la fiesta esta Vamos A ver si... No, 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 no ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Queremos fiesta Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ven viajando a tu Tauro 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 Es que me acuerdo Te juro Me acuerdo Pero perfectamente De una fiesta Dolmej ¿Dónde estás Dolmej? Vale De seguro Este aquí Porque Este va por algo Bahía Ese puede Vale Vamos a hablar con él Hola Ray ¿Cómo estamos? Me he precarado Una verdad No Esto sería para tocarle Los huevos ¿No? Algo más ¿Cómo va la guerra? Sí Hablame más sobre la guerra Que con el reino de Northumbria Vale A ver si sacamos algo Le hemos golpeado duro Dándoles poca capacidad De recuperarse De la guerra de Northumbria Vale Deseo preguntarte algo Espero que no te ofendas A ver si es capaz de tener una hija o algo No seamos herederos Lo consideran si me conocí Todo no sé de verdad De verdad De verdad No creo que no te haga ninguno ¿Algo más? ¿Qué haces tú sobra? Viajaron a un Tauro Deseo asistir Ah Y estalvé la fiesta Todo por mi gata Ya que nuestro reino No haces ninguna campaña Ja 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 Ya sabía que había una fiesta Coño Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a Vamos a Adultar No, no, no Se han invitado Pero iremos igual A la fiesta Con toda la jeta Este no va a ser nada malo, ya sé si tu sonrisa, pero no fue tan claro, vale, bueno, vale, vale, vamos, a ver si son estos. Nos encontramos de nuevo, Kulak Odinson, pues si, aquí estamos, que sucede, me gustaría permiso, no, no, nada más, deuda santaria, mira, acá está, cuatro mil, nos sale a la semana, 3384, bueno, vale, tenemos, teníamos una deuda, pero vale, visita el señor local, ah, que están todos aquí, Dolmex, vale, haremos algo, ahora que lo veo, vamos a hacer la idea principal, iremos al reino en Northumbria antes de hablar con Dolmex, además, no quiero hablarle, vale, 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 un colpo, por favor, por favor, por favor, por favor, ahora se me disculpa, hola, hola, ahora es muy amable, vaya, disculpa ahora, hostia, que está filtreando con nosotros, déjenme al género, déjenme al género, déjenme al género, déjenme al género, vale, vale, esta nos abrió unas opciones que antes no había, eh, ah, quizás con esto nos podríamos gastar, vale, del Dolmex pasamos, no quiero hablar con nada, o sea que activemos la misión, hablamos primero con Array de Northumbria, o lo que sea, un noble, y después nos venimos a usarla con Dolmex, y todo, una fiesta de que vale, algo más, que es el que no hay, pero, una fiesta de mal, eh, ah, ya, ya te escribió, como va la guerra, a ver si me dice ahí, estamos en la barra de Northumbria, hablaremos, hemos golpeado duro, donde le explica posibilidades de recuperarse, Ruir, Caustic, Mac, sin edad del reino de Alba, se siente frustrado por no ir, por incapacidad para ser tan culpa definitiva, la, 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 vale, no hay problema, cuenta conmigo, señor, Excelente Vale, vale, vale A ver Lo de... Puede que tenga una visita con tu hija Vale ¿Qué haría falta para cimentar? No puedes pensar en casarte con nadie de mi familia Ni siquiera es lo mismo Amigo Nos ofrece Y una mierda Recordad que nosotros somos Fervientes seguidores De los Dioses nórdicos, así que Nada de nada Nada de nada Vale Nos vamos Ah bueno, vamos a escoltar A la princesa Ah bueno, esta es la ciudad Portuaria, es importante que hay al lado Vale, nos vamos Hacia el sur y de ahí ya tiramos Hacia Northumbria, vale A ver, hay uno más con que hablar Mira, no ya está la princesa Ya Así que Supongo que estará con nosotros ¿No? Cuna, brujera, caio Aichud Pues no A ver Ahí está, colio Colio A ver Mira, tenemos que mejorar estos Campesines Ah, hay más Vale ¿Dónde estás colio? Granjero Ahí estás colio Hablar Hola Hola ¿Cuándo crees que llegaron a nuestro chino? Uf, todavía fue la manchonera Aún Aún voy a disfrutar el camino un buen rato No me quejo Encuentro mucho más agradable Cabalá al aire libre Que están todo el día sentados acá Vale Vámonos Vamos al sur Supongo que esta misión Será un poco chorra Pero capaz que nos atacan Algo, ¿no? A ver No, la espada no se mueve Pero No, 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 no No, no, no Vaquete Vale Vámonos No hay nada más que hacer por aquí Aaaaa Vale ¿Qué sucede? Hostia, el de la cara pintada Eso suena a ratar Vale Pero capaz que nos dice algo Bueno, no dice lo mismo Vale Vale, vale Que al final no nos ha salido Nada De nada Vale Eeeh Vamos Vale Eso que es una misión chorra Pero quizás Mirá Vamos a hablar con todos los nulones Aparece Otro cara pintada Quizás nos ataca Nuevo en el camino No sé Mira Este es el rey Ah no Nos tenemos cuna Este no se rey Ah Y este es el de los Northmen Vale, vale Que hay que buscar el Longsport Vale, vale, vale Vale, vale Es ese, ¿no? Que ya tengo mis dudas Destruir una guardia de bandidos Un gunshot Para generar Un gunshot Un gunshot Un gunshot Un gunshot ¿Qué es esto? Vale, esto está lejos Espera, espera, espera Pueblo de Oswraich En Middlesbrough Vale, vale Es esta Es esta, ¿no? Sí Es esta La de Longsport Vale Northmen Dogsport Infamar Vale, sí Es este Si lo encontramos De camino Porque madre mía Mira que le hemos dado vuelta Aparte la zona No es muy grande Es que tendríamos que hacer Lo que nos dice El seguir alguno Hasta que aparezca Pero vale Mira Somos así de tontos Bueno, no Ostia Estamos todos al 100% Molve, molve Allí me agragan Pues nada Estamos ahora Un poco de Guardia, escolta, niñera Con la princesa La princesa parece que está Prendada de nosotros Así que Lo usaremos de práctica Para el futuro Lo que sí tengo ganas Es en Noruega Cuando vayamos A hacer esta misma movida A ver si nos podemos Cazar con Una facción importante O en Dinamarca No sé Vamos a ver Y de ahí Tiramos Lo que nos recomendó Otra vez Este suscriptor El capitán Apolo Es que Cojamos una facción Ahora tengo muchos Tios y primos Dejamos Esto es un Marca Devis Vale Dejamos a la princesa Y tiramos pa'l sur A la reina En Noruega Que os pares Ah bueno Dejamos A la princesa O sea que Le caguemos Oh Ya nos dio Nada Gracias por escucharme Hasta aquí Con la condición Por favor Acepta este regalo Como muestra La libertitud Ojalá que volvamos A ver si hay Y la esclavista Agua Algo Marineros Bueno Marineros No van a venir Diego Tienes pa' aquí pa' mi Van a 2000 A persona Yo si bien A la reina Vamos Me vienen bien Para cuando vayamos a ir Y bueno Y bueno El tema de navegar Vale Trata de citar Una dama Jeje Pero nada Que la vamos a liar Deja Deja A ver Como va a haber Los escudos Deja Deja Otro equipo Hive Amigo Toma 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 Deja 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 Otro equipo O más Si No 21 Y este Cuanto 20 Vale A ver A la final Este siempre Tiene Buenas Cos 19 Bueno, ah, ah, ah No parece sencillo, venga pa' aquí ¡Ponlo! ¿Se te han tirado contra nosotros? Anda, que te vas a joder Aparte estoy impresionado, así que podemos contratarte Bueno, gente, como siempre, misma estrategia Desde arriba Es que estás posicionado, es brutal, eh Vale, eh, una posición alta Lanceros, escudos primeros, lanceros y arqueros Y si Tuviéramos caballería, que ahora no tenemos Eh, bueno, se la han matado, tendremos contratada más gente Mira, ya están Preparamos la caballería para atacar por los flancos cuando carguen Pero veo que no avanzan, eh ¿Y por qué no avanzan? ¿Se mueven pero no avanzan? Me voy a cagar en todo Vale, veo que tendremos que ir nosotros Sí, sí, porque no avanza Vale, vamos por la derecha Porque por la izquierda está abajo Por la derecha estamos más altos que ellos Eh, bueno, usamos como referencia este pino Que vemos acá adelante Y avancemos Estamos estando lejos desde aquí, eh Y no, no avanzan, eh Qué cabrones Oh, ¿es una flecha? Sí, sí Mira, mira, las ahí delante Vale, vale, vale Qué cabrones Bueno, vamos a hacer que nos sigan Hasta aquí Y... Vamos a ir a la loma que está aquí a la derecha Usamos como referencia No sé si es un arzo, ¿ok? Pasamos por este... Por el flanco izquierdo de este árbol escotal No sé si son flores, ¿no? Y... Hostia, ¿eh? Vale Vamos a usar, a ver si sirve esta loma que no nos ven Sí Tiene efecto de visión Vale, ahí viene Que me sigan por aquí, ¿no? Que no saben los flores Lo que haremos es poner escudos y... Vale, usamos este árbol de la derecha Que tiene flores o frutos No sé si es que son Y... Avanzamos primero a... A los... Hostia, ¿eh? A los... A los escudos que protegen Pero... Primero alinearemos a los lanzadores Y luego avanzaremos a los escudos Hostia ¡Holo, holo, holo, holo! Vale Hostia, hostia Vale, vale Entendido Mensaje recibido Vale, lanzadores Que vayan avanzando Ahí Están disparando todos Sí, ¿no? Sí Vale Vale, vale, vale Miren, miren, miren Todas las fechas que tenemos de escudos Están fuertes Oh, esto fue error, ¿eh? Perdón Jeje Me he tocado más el botón Eh... Hostia, nene Vale Hostia Vale, esto va a ser un poco de desgaste Miren, miren Como cargan ahora Lanzamos escudos ¡Lavancen, coño! Escucho a nuestros saqueros por detrás Están fuertes Ah, toma por culo Es que me están jugando de alguna manera ¡Aaah! ¡Chau! ¡Uy, olo, olo, olo! ¿Y tuve mis sales tan duro? ¿Qué pasa contigo? ¿Ahora? ¡Chau! 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 Y le he dado el 4 ¡Chau! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que franquearlos ¡¿Dónde va? Ya están corriendo No, 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 no Eh... No Soy muy malo tirando de esto Vale, ya está Capturamos todos estos Bueno, es que eran Guerrados Norte de Lunar Y contratamos esto Necesitamos un Un esclavista, gente Vale Eh, le partí el botín ¡Uuuuuh! Hostia, es mejor el nuestro Pero no está mal ¡No está mal! Vale, esto para vender Este no para vender Esto, sí Vamos a dejarlo acá Tampoco voy a estar bajando el cimiento Y después los vemos Y después los vemos Vale, todo esto para la venta Botas si no son 2223 como que no valen mucho la pena Vale Bueno, nos vamos a Edimbur A Edimbur, digo, a Northumbria Bueno, pasamos por Edimbur A ver si encontramos a los Northmen Por aquí Este, el mundo No era ese No era ese Tiene el mismo nombre De familiar Pero no es de pila ¿Este? No Altkult Estos los vamos a atacar Vamos a A salgier un poco Después de conseguir barcos Antes de irnos a Noruega No sé De este lugar ¿Llámeme en tontos o qué? ¡Alban no! ¡Alban no! Se ha estado como amiguitos Ya que nos ha ido también Bueno Entonces están dando ¿No? ¡Oh! ¡Half! Este es el Rey No sé Jarl, Hubi, Ragnar, Son Bueno Todos estos Que aparezcan Como Ragnar, Son Jarl, Hubi Son hijos de De Ragnar, Lothbrok Que es el de El de El personaje principal De la serie Viking Que por cierto En dos semanas Tenemos la La última temporada Comienza ¿Qué ganas tengo En esa serie? Me han comentado Vale Vale Vale, vale, vale Tenemos que ir arriba Vale Tiremos Vale Tiremos Que también ofrecen Hecho las bases Vale 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 Que no Bueno Sí Tiremos Sí Alguien a todas Lo que sucede Bueno Que Te estás ofreciendo Llega Galflat Bueno Ellos que siguen Su camino Yo los encuentro La están liando Me parece Bueno Acá Un viajero, un marinero y un cajeto listo, un cabrón, un cabrón, todo esto, hostia que estamos sin dinero, necesitamos al menos 3.500 supongo, que es lo que tenemos que pagar. Vale, 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 bueno gente, llevamos casi 40 minutos, no me había dado cuenta, a ver si hay algún señor para hablar, no queremos un cantor, hostia, recuerdan a este, este apareció allá por Cornuba, cuando, si es el pobre infeliz que quiere recuperar su reino, hasta, que hace por acá arriba, que está dando vuelta, a ver si consigues tu reino. No, capaz que es una misión interesante de hacer en su momento, pero tiene una cara infeliz el pobre, vale, eh, pues eso, que vamos, 40 minutos, eh, bueno, bajamos, pero ya lo vamos dejando por aquí el capítulo, ¿eh, gente? Y el próximo nos centramos, sí o sí, en, en hacer la, esto es que estoy viendo por donde he ido, estoy en los ríos, por acá, ¿eh? En hacer la misión esta de, de la guerra, uuuh, si, si, que están en guerra con ¿eh? mire, 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 te vas a hacer que, sí, sí. Te ignoras, pero... A ver acá es bueno, a veces no lo conseguimos, ¿quieres hacer una tarea? Pero, no, es que puedes renovarmearse, y... Claro, sí flowers, son unas tontas, que van capaz de acertar la sangre,ica, hasta lo queberries. Vale, si podemos atacar una guardadela, lo hacemos Voy a saltar una tarea Que pelota, que asco de misión es la del ordenador A ver Vale, por supuesto Bueno, ahí voy a salir Vale, ya veo que esta reclutada en los pueblos no esta... Ah bueno, viene el viejo, este es un personaje muy conocido En algunas de las sagas de Ragnar Esto no era... Vale, hay uno mas Ninguno mas Hablamos con el Y vamos terminando el video gente Vale, y ya lo dejamos, hostia Estás bajando, claro, ya vi la verdad Que te viene Nada Lo dejamos por aquí El video gente En el próximo ya nos centramos En Terminar la guerra entre el Reino de Northumbria Y algo que ya nos favorece Y tanto uno porque son hermanos y otro porque Nos estamos llevando muy bien Hemos limpiado el terreno Básicamente Y bueno, vamos hacia lo que queda el muro de Adriano Y lo dejamos por aquí Como siempre, si os ha gustado el video Como a mi Y el juego Porque este juego es la putisima hostia Espero que os haya gustado el video Mejor dicho Y nos vemos el próximo capitulo ¡HASTA LUEGO! HASTA LUEGO!